Adriana Fonseca y José Luis Reséndez, juntos en Corazón Valiente. Con ellos, Aileen Mujica, Manuel Landeta, Jimena Duque, Fabián Ríos, Katy Barberi y las actuaciones estelares de Sol Yasmín y Jorge Luis Pila. Todos en una historia donde el amor muestra sus verdaderas amas. Corazón Valiente, muy pronto por Telemundo. Si yo hubiese elegido mi vida, habría sido un cuento de hadas. Pero la vida tenía otros planes. Me sorprendió. No ha dejado de sorprenderme. Ahora soy guardiana de un amor, aunque no me pertenece. Corazón Valiente, muy pronto por Telemundo. Mi padre y mi hermana piensan que yo solo vivo para pasarlo bien. Y claro, es algo que no puedo discutirles, porque me gusta la aventura. Aunque a veces es peligrosa. Pero me gustan más las mujeres. Sobre todo las que se me resisten. Corazón Valiente, muy pronto por Telemundo. No sabes quiénes son estas mujeres, pero pronto te darás cuenta de que sus virtudes no son solo las que parecen. Saben cómo mantener una familia, cómo conservar una amistad. Saben lo que es amar, pero además nunca se dan por vencidas. Para ellas, defender lo que aman es cuestión de vida o muerte. Corazón Valiente, muy pronto por Telemundo. Abriana Fonseca y José Luis Reséndez. Juntos en Corazón Valiente. Con ellos, Aileen Mojica, Manuel Landeta, Jimena Duque, Fabián Ríos, Katy Barberi. Y las actuaciones estelares de Sol Yasmín y Jorge Luis Pila. Todos en una historia donde el amor muestra sus verdaderas amas. Corazón Valiente, su gran estreno, el martes 6 de marzo, 9-8 Centro por Telemundo. Él es una tentación a la que muchas prefieren ceder. Ella no es precisamente el sexo débil. Y eso la hace codiciada por los hombres. Willy intentará conquistar el amor de Samantha. Pero ella esconderá lo que siente, aunque esté dispuesta a dar la vida por él. Corazón Valiente.